Eso mola. Voy a seguir la bicicleta, aunque no llegue nunca. Seguiré la bicicleta, mientras esté vivo, mientras todavía exista. Seguiré, seguiré, seguiré la bicicleta. Podrá hacer frío, podrá llover y que no lleves paraguas. Podrá haber una nueva guerra, o tal vez dos. Podrán romperme treinta y dos piezas dentarias. Podrán arrancarme de cuajo el corazón en una noche sin luna. Pero seré subido en mi bicicleta, en mi bicicleta, pedaleando hacia el horizonte. Podré quedarme calvo, ciego, sin piel y sin uñas. Sin ganas de ganar o de perder o perdido en el pelotón. Pero yo estoy tranquilo, siento que algunas cosas ya me han ganado. Y sé, sé, sé que sigue la bicicleta. Aunque esté vieja y no tenga ruedas, aunque no vuele entre las nubes, aunque nunca calle bajo las sombras, aunque nadie cante a lo lejos. Aunque, 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 aunque... Nadie me hará bajar. Nunca me bajaré. ¡No! Juro que no me bajaré de mi bicicleta. Tal vez me dope y escape o pierda el rumbo. A ninguna parte voy. En todas está. Eso que sabe a nostalgia. Eso que suena tanto a melancolía. Pero apretaré los dientes, cambiaré los platos y seguiré. Pienso seguir. Subido en mi bicicleta. Caminando por el alambre. Con ganas de caer y no caer y levantarme. Les prometo que seguiré en la bicicleta, aunque me canse. Seguiré en la bicicleta. Caminando por el alambre.